muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de raft que este episodio lo traigo simplemente porque han apoyado el vídeo el primer vídeo de este este juego de esta beta pero un montón impresionado con todos los likes que hemos llegado la verdad es que gracias nada más que me sale decir gracias muchas gracias y esta vez saben que morí en el último episodio que es muerto y me puse aquí solo a farmear y avanzar un poco que mira todo lo que pilla esto que es una pasada para no traer lo mismo hay muchas novedades en el tema de raft vale ya han metido actualización y estamos en la versión 1.04 en la cual el gancho ha sido mejorado se se carga mucho más rápido y se recoge muchísimo más rápido vale también el tiburón ha sido mejorado ha aumentado su vida ha aumentado su daño un ataque de tiburón si no te das cuenta si estás cuenta rápido te destroza todo 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 el suelo que pille así que hay que estar muy atento a partir de ahora y la verdad que también metieron una cosa que hacía mucha falta por ejemplo como veis estoy muy cargado aquí de farmeo farmeo un montón y simplemente si sigo farmeando no voy a poder guardar los ítems o el material pues resulta que han metido el baúl vale el chest store ítem y vale cuánto vale 8 de madera y de metal vale está un poquito caro pero ahora mismo para mí me viene muy bien así que lo que vamos a hacer ahora va a ser ampliar nuestra balsa como hacerla mucho mucho más grande pero primero me pido esto por aquí para ver algo y por esto por acá un poco también y pongo esto por acá por aquí perfecto me recuerdo por acá vale ya no puedo recoger más porque si no se me caen los ítems así que vamos a colocar por aquí suelos bien y vamos a hacer una escalera esto vamos a hacerla por aquí y ya que la hago por aquí pues voy a tener que poner suelos porque si le da por morder esta parte de aquí al tiburón me quedo sin escalera y sin nada y ponemos por aquí esto también voy a recoger un poco de materiales vale y ahora venimos por acá y me hace falta es pilares muy bien los pilares por acá uno por aquí viene muy decidido viene muy decidido hay que estar atento porque el cabrón muere muere bien y mira el daño que nos hace voy a reparar 70 70 en nada pero en nada de tiempo si te despistas que te lo rompe y ahora vamos por acá ok eh fundación no tiene que ser techos esto what usos más atrás de la cara pasa ahí vale ahora me faltan más pilares vale esto por aquí y esto esto no si pongo aquí no me deja pasar y esto vale vale como recogemos materiales por acá esto para mí esto para mí esto ya es farmeo gratis no me puedo dedicar simplemente a matar a comer y comida no no hay comida que tengo por aquí vale y me falta pilares 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 vale eh pongo esto por acá mmm voy a tener que hacer la balsa mucho más grande por lo que ve vale esto por aquí y quiero hacer eh distintas plantas voy a hacer una planta distintos pisos se puede decir va a ser eh plantaciones vale la primera plantación va a ser como va a ser como una especie de el tema almacenaje o lo hago equivoco al almacenaje mejor dicho y arriba quiero poner una una planta que sea para papas que decimos así en canarias que no sepa yo soy canario pues en canarias decimos papas en la península en españa dicen patatas así que es lo mismo y quiero hacer una planta como para eso mmm voy a tenerlo por aquí va a ser ahora pilares cuando los pongo por aquí este barril vale eh esto todavía no es muy preciso vale vale y por aquí ya no me deja más pilares aprovecha al máximo aprovecha al máximo ok aquí esto por acá vale vale y por aquí no me deja tengo que poner más pilares por aquí y por qué ah no tengo madera ya dios como se acaban aquí los materiales vale esto por mi no puedo con eso vale vale nada recogemos aquí un porco un porco un porco madre mía no se ni hablar ya empezamos en 2007 y sin saber hablar bien ahí vale eh comida eh agua vale voy a llenarlo por aquí voy a ponerlo por acá perfecto perfecto vale que me hace falta voy a hacer eh un montón de esto que siempre hace falta ok por aquí el tiburón le falta ya poco para atacar hay que tenerlo controlado donde está mira por ahí bien 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 vale listo podría ser pilares si puedo hacer uno y esto acaba aquí y otro aquí vale vale perfecto entonces ya lo tengo completo eh techos vale falta madera aquí esto farmeo gratis y madera por aquí pues ya tengo mi segundo piso pero mira ahora que me voy a tirar para abajo y me di cuenta eso ahí me pegó antes de una bugueada mientras estaba farmeando que pensé que iba a morir y perder todo yo no les recomiendo caminar por aquí arriba porque te quedas bugueado porque todavía el juego es una beta y como te quedas bugueado vas a perder la partida ya que el tiburón te va a matar no va a decir coño no como está bugueado te voy a dejar no la mierda te va a dejar al revés te va a matar mucho antes por tonto y casi se mata y casi reviento el ordenador casi reviento todo y ahí viene ahí viene ahí viene viene ven o más comete mi lanza viste a este dragón a este dragón madre mía ni que estemos en ar este tiburón ya me ha atacado unos 4 o 5 veces más o menos y todavía no ha muerto o sea que su vida la ha aumentado pero una pasada ha aumentado su vida verdad que increíble la vida de gran subir y me parece bien porque antes era como muy fácil esto lo hago simplemente para cubrir los pilares ya que sería una gran putada pero una gran putada que muerda y me tire el segundo piso porque si rompe el suelo el pilar rompe todo lo que está soportado por el pilar así que no sería de de buen agrado la verdad por aquí por aquí y esto vale vamos a proteger esto esto está protegido ya protejo este vale vale perfecto por ahí no cae nada la verdad que el tema de todos los materiales ya está más compartido se puede decir que vengan de todos los lados como como sean corrientes marinas o algo el juego está en alfa en alfa no en beta que es mucho 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 más complejo que esta versión 1.04 que esto ya le queda un montón y podría variar hasta podría encontrarnos con doble tiburón quien sabe a quien le gustaría tener doble tiburón o tres tiburones cada vez más difícil reforzar esto de metal que no te lo pueda morder tan fácil cosas así la verdad que estaría bien me encanta este juego me entretiene un montón jugarlo y quiero seguir jugándolo si es que si es que puedo la verdad que seguir jugando lo voy a seguir jugando pero trayéndolo al canal siempre y cuando ustedes quieran este juego simplemente lo traigo si ustedes quieren si no yo lo jugaré por mi propia cuenta y me pasaré yo el buen rato aquí vale voy a mirar que me hace falta por aquí no o si no no quiero vale vale ok vale vamos a mirar que me hace falta para hacer lo de las patatas papas como ustedes lo digan lo que me hace falta es mucha madera mucha mucha madera cosa que no tengo no sé si antes estaba metido no pero ahora mismo voy quedando normal y si le damos al shift pues vas corriendo y la verdad es que no sé si antes estaba pero me vengo a dar cuenta ahora vamos vamos ojalá bien bien vale bien 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 vamos a ver si van trayendo nuevas actualizaciones nuevas cosas que estaría bien también un tema de un arma para poder matar al tiburón estilo de ese estilo más avanzado poco a poco que empiece estilo art se puede decir que empiece muy primitivo y termine siendo tú aquí un bunkie de guerra vale falta madera termino esto por ahí tengo una super balsa ya madre mía tendría que empecé con cuatro cuatro suelos vale esto vale esto está bien recuerda que tengo un montón de esto por acá vale mira por aquí puedes caminar y no hay ningún problema pero a la hora de meterte en el juego te quedas bugueado y no lo voy a hacer porque ya voy muy avanzado lo que también tengo que decir que a la hora de actualizar el raft como te llame raft o lo que sea el juego cuando actualizas tu partida guardada de la anterior actualización de la anterior versión de la beta pues no sirve no sirve te quedas sin partida fue lo que me pasó a mi y tuve que empezar de nuevo pero bueno no pasa nada se empieza de nuevo que tampoco es es demasiado y listo vale voy a atacarme muere esta vez te voy a matar sí o sí y no muere tío cuánta vida tiene eso loco mira la bugueada que estaba hablando antes madre mía es que te quedas trabado y hasta de salir rápido pero es que antes no podía salir pues el gancho nada malo que soy con esto Dios vale 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 otro barril por aquí madre mía tío que manco que soy perfecto vale vamos a ir a tirar un montón de esto y vamos a hacer para cultivar vale aquí 5 están ahí como ponte ahí con el dedo y señalando vale bueno por aquí y tengo semillas ¿no? esto la semilla esa como que no se puede vale perfecto ya tenemos eso que está por ahí vamos a ir por acá por acá ok vale lo siguiente sería hacer como una especie de paredes vamos a hacer esto por acá vamos a hacerme un par de estos que me falta madera son 8 de madera metal si tengo de sobra que tengo por aquí tal tengo 20 30 40 50 52 62 de metal es una pasada bueno aquí estaba más rápido no tenía que contar me gusta contar me gusta contar bueno sigo esa madera y ya nos la hacemos 5 6 7 8 faltan 3 vamos a si pillamos aquella vamos uy gracias gracias clic izquierdo ya clic izquierdo y ya a ver si no clic derecho y ya directamente lo recoge hacemos así clic derecho claspeamos uno de estos a ver como es ala que guapo no vamos poniendo por aquí los materiales a ver el tiburón vale lo voy a controlar y así ahora lo hacemos abrimos ala que tiene el efecto de abris y todo que guapo no que pasada meto todo el metal por aquí oye pues me gusta vamos a hacer un baúl para metal un baúl para madera ya iremos mirando y tengo sed tengo sed y un consejo que les doy es háganse más de uno el tema del agua porque eso baja muy rápido y esto ya está Dios que rápido ¿no? vale estamos atrás por aquí vamos sacando patatas o papas infinitas aquí hay un montón de madera y luego voy a hacer otra más de esto recoge vale 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 y vale y que me hace falta para hacer otro vale falta metal que lo tengo aquí por aquí y este y lo pongo justo al lado perfecto perfecto me gusta me gusta vale el agua y el agua recojo este como por aquí veo por aquí y ya vamos dejando por aquí el vídeo espero que les haya gustado y viene el tiburón viene el tiburón viene el tiburón muere no te me comas la balsa yo muere ya oh ha muerto he matado al tiburón no puede ser muere bien bien ahora tengo comida de tiburón que esta comida llena un montón el agua y ese quien es el primo pero tío si es que lo acabo de matar ya vino el primo y pesadilla pensaba que había tratado un poco pero no que pesado la familia aquí ahora molestando bueno lo que andaba diciendo que vamos a dejar por aquí el vídeo muchos me habéis pedido saludos pero una pasada la verdad que flipando estoy de la cantidad de saludos que queréis y lo que vamos a hacer quiero saludar en todos los vídeos pero a todas las personas que derretean por ejemplo yo subo este vídeo ahora vale y cuando suba el siguiente el de mañana o el de pasado o el del siguiente que voy a subir seguramente que mañana voy a mirar cuando termine el vídeo de grabarlo voy a mirar el twitter vale y el que haya dado RT a este vídeo al tweet que se pone en el twitter cuando subo yo el vídeo pues son las personas a las que las saludaré ok así que si le dan RT todos los días pues todos los días saludaré a las mismas personas o a quien salude así que eso está ya en vuestras manos si los saludos o no ok así lo hacemos mucho más dinámico y salen yo capturo el tweet y salen por ahí y ya están vuestras manos si los saludos así que nada espero que les haya gustado este episodio si queréis más actualizaciones más temas de novedades de este juego ya sabéis dale un pedazo de like para poder seguir trayendo este juego ya que el anterior vídeo fue muy apoyado y flipando estoy flipando me ha empezado el año bastante bien y quiero terminarlo mucho mejor así que muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo adiós